Santa León La harina del carnaval Le pensamiento a las sienes Cuando sobre el mujerido Su canto finito crece Cuando sobre el mujerido Su canto finito crece Alegre como pocas Doña Santa se amanece El manantial de sus coplas va Por sendero viejo El manantial de sus coplas va Despenando su soledad No hay una pez Llena de amor Que por su boca no queme Ni hay en la carpa baguala Que por ella no se queje Ni hay en la carpa baguala Que por ella no se queje Alegre como pocas Doña Santa se amanece El manantial de sus coplas va Por sendero viejo El manantial de sus coplas va Despenando su soledad Santa León de sus coplas va Santa León V Doña